¡Hola, hola! Yo soy Lessie y el día de hoy les voy a contar por qué odio el carnaval. ¡Story Time! Todo empezó cuando yo tenía aproximadamente 10 años. Fui con toda mi familia al carnaval de Oruro en Bolivia. Reservamos graderías, compramos las butacas y nos fuimos a sentar para ver la famosa entrada del carnaval de Oruro. Yo estaba muy emocionada porque ustedes saben que es algo increíble y maravilloso. Es algo de lo que todo el mundo habla, literalmente. Entonces yo estaba emocionada porque iba a ser mi primera vez. Un poco de contexto, para esa época no había ninguna restricción para el carnaval. Entonces, en lo que estábamos ahí sentados, creo que estuvimos aproximadamente una media hora o una hora a lo mucho, no fue mucho tiempo. Nosotros, los niños, mi hermana y yo y mis primos, estábamos sentados al medio de nuestros papás. Digamos que nuestros papás nos estaban cubriendo porque en ese entonces se jugaba mucho con agua, con espuma y las personas no tenían mucha conciencia de que también habían niños o personas mayores, entonces no les importaba. Igual nomás le echaban sin importar si los lastiman o no. Pero resulta que algo que no sabíamos era que en ciertos momentos empezaba lo que se llamaba las guerras de globos. Las guerras de globo consistía en que de entre dos graderías, una a un costado y el otro al otro costado, se empiezan a lanzar globos entre ellos para ver quién ganan, básicamente. Solo por molestar y por diversión. Y bueno, generalmente a la entrada del carnaval de Oruro va gente mayor o gente joven con sus amigos, entonces están en ese momento. Y empieza esta famosa guerra de globos, empiezan a lanzarse entre graderías y bueno, para empezar, para que llegue a la otra gradería tienes que lanzarlo con cierta fuerza. Entonces, entre eso que lanzan los globos, nuestros papás, me acuerdo que nos cubrían y nosotros estábamos así asustados porque veíamos cómo lastimaban a otras personas. Resulta que en uno de esos momentos me llega un globo al ojo, al ojo de hecho, para ser exactos, y justo en el ojo me llega un globazo. Y fue una experiencia súper terrible porque mi cabeza me empezó a doler. O sea, primero el impacto del golpe fue muy doloroso para mí y creo que nos quedamos unos 10 a 20 minutos más porque pensábamos que mi dolor iba a pasar, pero no fue así. Mi dolor empezó a aumentar y aparte mi ojo se empezó a hinchar. Entonces, mi carnaval de Oruro finalizó en ese momento. No pude ver básicamente nada de la entrada y tuve que retirarme. Por estas personas tal vez imprudentes que no se fijaron que había una familia y que no estaba jugando. Cuando llegué a la casa de mis tíos, que es donde estábamos hospedados en Oruro, mi ojo empezó a hincharse mucho más, el dolor de cabeza se volvió muy insoportable y tuve que ir al médico, tuve que tomar medicinas. Fue algo, la verdad, un poquito complicado. Pero eso no es todo. No se terminé. Sino que años más tarde yo me doy cuenta que cada vez que tengo resfriado, uno de mis síntomas es primero que me duele la cabeza. Pero ya no se queda solo en el dolor de la cabeza. Sino que el dolor escala a mi ojo y como esta parte de la nariz. No sé, creo, nunca me dio migraña como tal, pero ese dolor que siento, muchas personas cuando se los describo, me dicen que es como el dolor de la migraña. Porque es un dolor insoportable que no para con absolutamente nada. Y es, empiezo a dolerme un poquito como en mi ojo derecho. Y cuando yo empiezo a sentir ese dolor que es muy molesto, tengo que tomar algún, no sé, por ejemplo, ibuprofeno o paracentamol, que es lo que tomo generalmente. Y si es que realmente lo he detectado a tiempo, entonces ese dolor se va y todo está bien. Pero si no logro conseguir eso a tiempo o alguna vez, por ejemplo, ya va a pasar, el dolor va escalando y llega a ser tan insoportable que no se me pasa con ningún medicamento y la única manera es que me duerma y obviamente con tanto dolor es casi imposible dormirse. No solo eso, sino que también me empiezan a dar náuseas de tanto dolor y muchas veces, bueno, vomiten. Y bueno, es algo que me acompaña hasta el día de hoy. Ya tengo 24 años, ya han pasado 14 años aproximadamente de ese suceso y esto sigue causándome problemas. Además, aparte, obviamente fue creo que una de las razones por las que empecé a utilizar lentes, ¿no? Entonces, esa es la razón principal por la que voy al carnaval como tal. La verdad es que yo nunca más desde ese momento tuve ganas de volver al carnaval de Oruro o de verlo y decía realmente eso es terrible. Aparte que fue un poquito traumático también porque al salir de las graderías, aunque era temprano, igual veía muchas personas que ya estaban en estado de ebriedad haciendo cosas que la verdad así daban un poco de asquito como haciendo sus necesidades en la calle, entre otras cosas o personas peleándose. Era un ambiente muy abrumador para una niña tan pequeña que solo quería ir a ver bailar, ver la entrada, ver la alegría del carnaval, conocer su cultura, ¿no? Entonces eso fue algo muy negativo. Ahí les va la segunda razón por la que odiaba el carnaval. Yo vivo en la ciudad de La Paz, he estado viviendo por muchos años acá. Por lo menos en esta ciudad se acostumbraba que una semana antes de carnaval y hasta una semana después incluso salían jóvenes de, no sé, pues de 15 años hasta los 25, digamos, que salen a las calles con una mochila o balde o lo que sea lleno de globos de agua y empiezan a lanzar a la gente. Todo va bien hasta que siempre hay un grupo de personas que generalmente son varones y generalmente son varones de entre 20 o 25 años. O sea, no tan niños, digamos, que buscan específicamente a las mujeres, jóvenes igual, y les lanzan los globos en lugares donde las pueden lastimar y lo hacen con esa intención. Por ejemplo, las boobies o el trasero. Entonces buscan eso de una manera morbosa, ¿no? De una manera morbosa, de una manera de lastimar, no sé, de hacer alguna travesura, pero sin darse cuenta que primero hacen sentir incómoda a la mujer y segundo que lastiman porque por lo menos las boobies son unas... es una parte muy sensible que tenemos las mujeres. Aparte de eso, hay hombres incluso más maliciosos que hacían congelar sus globos de agua, cosa de que te duela aún más, ¿no? Y estamos hablando de que lanzaban a personas que no estaban jugando, incluso personas que salían... mujeres que salían de sus trabajos. Esto es muy triste porque es una forma de acoso, ¿no? Es una forma de acoso que a mí me ha pasado y ha sido muy horrible. Es literalmente como que en la calle te están diciendo mamacita o cualquier piropo, entre comillas, que los hombres piensan que es algo al lavador, pero es asqueroso. Pasaban también en auto, ¿no? Entonces a veces ni siquiera puedes verlos y esquivarlos, sino que pasan en auto, te lanzan y se van en el auto. Es como que huyen, ¿no? Entonces es como que te da un poco de impotencia, quedas... Es complicada la situación. Esta es la otra razón por la que odiaba el carnaval. Entonces cada vez que llegaban esas fechas yo sentía miedo y no quería salir de mi casa y hacía lo posible para salir, no sé, súper tarde de noche de mi trabajo o de la universidad e irme súper temprano de nuevo porque eran las horas en las que menos opciones había de que estos muchachos estén ahí rondando, digamos, ¿no? Entonces esas son las razones por las que odiaba el carnaval. Y fue hasta que obtuve un trabajo de fotógrafa para la fraternidad Ferrari en el carnaval de Oro. Me contrataron para ser fotógrafa de una fila de chinas morenas a las que les tenía que ir a sacar fotografía justamente en todo este proceso de la entrada del carnaval de Oro. Entonces me acompañó Adrián, que actualmente es mi esposo, y él fue de mi ayudante porque él también le gusta mucho la fotografía y sabe mucho de eso. Entonces fuimos ambos a trabajar a esta entrada del carnaval de Oro y literalmente lo cubrimos todo, desde el inicio, incluso desde antes, desde cómo se prepararon, cómo se peinaron, los trajes, el maquillaje, hasta el punto de partida, hasta el punto final, ambos días, los dos días que se entra. Esta experiencia fue lo que me cambió un poco la percepción del carnaval porque obviamente ya me han pasado muchos años. Fui a Oruro nuevamente, dije bueno, me fui muy preparada con muchas chamarras para que no me echen tanta agua impermeable todo y para que no me lastimen, la cámara igual, todo perfecto. Pero claro, yo no había seguido el transcurso de las leyes y en ese momento ya existía una ley donde primero ya se prohibía el consumo de alcohol el primer día de la entrada hasta cierta hora y segundo, se prohibía el uso de los globos de agua o del agua en general porque obviamente como planeta igual nos estamos quedando sin agua. Entonces ya cuando fui en esta ocasión fue completamente diferente. Por ese lado yo me sentía un poco más segura y más tranquila. Fue en todo, todo, todo el transcurso que seguí a esta fraternidad, lo que bailaban, la emoción. Pude sentir esa emoción tanto de los que bailaban como de las personas que los veían bailar, cómo se bajaban de las graderías para sacarse una foto, cómo los aplaudían, cómo les decían palabras lindas de motivación. Porque claro, o sea, principalmente las chinas morenas a las que yo fui a fotografiar tenían unos tacos tremendos, ¿no? Entonces tienen y aparte tienen que bailar con la misma energía, con la misma fuerza. Los morenos que estaban atrás con todo su traje súper gigante. Entonces yo decía, wow, o sea, no se cansan, es doloroso incluso, ¿no? Pero como ellos bailan por devoción y también porque les gusta, entonces más los ánimos de las personas, de las graderías que los van a ver, realmente eso es increíblemente emocionante, ¿no? Como que los motiva para seguir adelante. Y yo siendo una fotógrafa simplemente sentía esa emoción. Pero no solo fue eso, sino que cuando llegué a la avenida Cívica, si no estoy mal, que es la avenida más grande, donde ahí te esperan los medios de comunicación, donde ahí las fraternidades hacen los mejores pasos que tienen, las mejores coreografías. Cuando yo empiezo a entrar con la fraternidad a esa calle, empecé a sentir una euforia increíble, así pero increíble, que no se pueden imaginar. Yo sentía que me estaban aplaudiendo a mí, que me estaban grabando a mí, que todas las luces eran a mí y yo era una simple fotógrafa, donde nada que ver ahí. Entonces yo dije, wow, o sea, si yo una simple fotógrafa me siento así, imagínate los que están bailando, a los que sí les van el reflector, a los que sí los están grabando, a los que sí se les acercan, cómo se debe sentir esa euforia y esa emoción, ¿no? Entonces fue tan increíble esa experiencia que pude sentir, gracias a la fraternidad Ferrari, que salí de ahí amando el carnaval nuevamente, reconciliándome con el carnaval. Fue algo muy increíble. Ahora con todas las regulaciones que hay, el carnaval está mucho mejor, está mucho más cuidado, por así decirlo, para cuidar también a nuestros bailarines y a nuestra cultura, ¿no? Pero bueno, esa es la experiencia, ese es mi story time. Espero les haya gustado y espero que si tú eres alguien que está, que lanza globos a personas que no están jugando o espuma, al próximo carnaval, por favor, ten un poco más de consideración, porque hay personas que no les gusta, hay personas que tienen miedo, hay personas que son lastimadas, no hagas esto con esa intención. Y bueno, nos vemos en el próximo video, a ver cuál será nuestra próxima aventura. Chao, chao.